Que Marcelo Ebrard pudiera dársela, bueno no casualidad, pero la posibilidad de que se pudiera unir a Movimiento Ciudadano, ¿le afecta directamente al frente? Es decir, como dijo el presidente en la mañana de hace muchos días, ¿le quitaría los votos a Xochitl, Marta? Definitivamente creo que divide más a Morena que al frente. Creo que Marcelo Ebrard está etiquetado de una manera clara con una ala muy importante de morenistas, entonces prácticamente quien se identifica con Marcelo Ebrard no es la gente que se identifica con el frente. Vendría a sumar una parte muy importante al frente como tal y por eso es un frente amplio, que su principal aliado es la sociedad civil organizada y además los partidos políticos. Entonces vendría a sumar, pero sin duda alguna a quien verdaderamente le quita es a Morena, entonces por eso celebro si viene al frente, como reitero, él no vendría a encabezar porque el frente tiene ya una coordinadora que es Xochitl Galvez y no es que se esté cayendo, no se va a quedar. ¿Qué le dicen coordinadora y no candidata? No simulen. Es descoordinadora. Senadora.